Sin subtítulos ¿Qué tal, Franca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien Bien, sos vos y, perdón, tu película Totem y la película Pescado Rabioso, las únicas argentinas, ¿puede ser? Exacto, y a su vez Totem es la única que se estrena argentino Porque Pescado Rabioso ya se había pasado en un par de lados antes O sea, que realmente la que se ve por primera vez, recién salidita así del caparazón, es Totem Es Totem, que cuenta la historia, hay un par de palabras extrañas en la sinopsis Como Totem Quad Cube o Vancouver, pero bueno, no importa Es un Totem, literalmente la película, es un documental que habla sobre hacer un Totem Pero que tiene un contexto, explicarnos un poco porque uno pareciera que piensa Pero a mí, ¿por qué, entendés? ¿Por qué debería interesarme la historia? Claro, alguien que vive en el norte de Canadá, que ya es el norte del norte O sea, es como muy al norte, no es Vicente López, ya es como que te fuiste muy al norte Es realmente en la otra punta del mapa Bueno, pero esas cosas que en este mundo globalizado que nos terminan generando puentes entre cosas inesperadas Hacer un puente, claro Hicieron que, tal cual, en el año 64 la Argentina recibiera un regalo de Canadá ¿65? No, no, fue en el 64 En el año 63 lo empezaron a construir, llegó a fines de 63 y en el año 64 se instaló en un lugar muy transitado de Buenos Aires Pero donde la gente pasa casi sin prestar atención a nada, como es la zona de Retiro Yo nunca lo vi, ¿eh? Si estoy sincero, la verdad que nunca lo había detenido Yo tengo unos pocos años más que vos, me supongo, por tu voz Sí Y vengo de la provincia de La Pampa, cada vez que llegaba a Retiro veía, enfrente a la terminal de ómnibus y la estación San Martín Un inmenso palo, larguísimo, altísimo Sí Estoy segura que muchísimos se preguntaban de dónde vendría, pero pocos tenían la respuesta Bueno, eso era un tótem Coahuatl La cultura Coahuatl es un pueblo originario del norte de la isla de Vancouver, cerquita del Golfo de Alaska, en el Pacífico Norte Sí Donde es toda una cultura de escultores de cedro rojo, de cedro colorado Que es un árbol que en esas zonas tan frías les tarda miles y miles de años de crecer O sea que el tótem que había ahí, que medía más o menos como 23 metros Le había llevado entre 5.000 y 7.000 años llegar a tener esa altura Claro, es tremendo Antes de ser cortado y transformado en tótem Y ese tótem estuvo ahí hasta el 2008, que se empezó a inclinar un poco Hace poquitísimo, muy poco Sí, y aparte imagínate en la vida de un tótem que le llevó 7.000 años crecer Claro 40 años es nada Sí Pero bueno, en 40 años en el medio de la ciudad y aislado del bosque, el tótem empezó levamente a inclinarse Y el gobierno de la ciudad decidió que era la hora de talarlo antes de que causara cualquier problema en el espacio público Justamente la gracia del tótem es que es un árbol de una sola pieza Es una unidad Algún tipo de agregado, tal cual, entonces bueno, fue una decisión errónea, no solo esa, sino que aún con el afán de restaurarlo, lo talaron en 5 partes Fue como una decisión como pragmática, pero no se respetó, digamos, esta cuestión de traición En realidad fue una decisión meramente práctica, porque el tema era que con una grúa salía mucho más cara que un camión Para trasladarlo al área de restauración de monumentos Claro, y como no hay plata en la ciudad, contrataron un camión Que había sido construido por un pueblo originario Con lo cual cuando esto sucedió, muchísimos representantes de los pueblos originarios de Sudamérica Sobre todo de Argentina, digamos, Mapuches, Huichis Fueron a llorar junto al tótem caído, porque realmente sentía que los representaba Esto no solo generó un problema diplomático, sino también un poco el disparador de mi película Se mandó a hacer otro tótem, digamos, de ahí se dispara la película Claro, había que resolver este problema Y lograron localizar, la gente de Canadá logró localizar a quien fuera el hijo y nieto del tótem original De quienes construyeron el tótem original Entonces, en realidad, yo viajo a ese lugar tan particular En el medio del Pacífico para ir a encontrarme con este señor que se llama Stan Hunt Que es el protagonista de mi película Con la idea de poder filmar un poco el desarrollo de esta nueva obra Que para él era la gran obra de su vida Imagínate, reemplazar a la obra de su padre y de su abuelo En una cultura donde todo lo hereditario y lo consuetudinario Tienen tanto valor, ¿no? Pero bueno, las cosas no fueron como se imaginaban Y para quienes quieren saber cuál fue el desenlace Van a tener que ver tótem Bien, perfecto Liro, Liro, pregúntale ¿Qué tal? Buenas noches, Liro Light te saluda Sí, ¿cómo andás? Te hago una consulta Hoy en día, ¿hay algún tótem que reemplace, digamos, o algo que haya ido a reemplazar? Porque yo recuerdo el tótem Sí Y he pasado en estos días por la zona Pero no recuerdo si hay algo o no Yo te diría que antes de volver a pasar por la zona Trates de ver la película Bueno Porque un poco es, digamos, es como los cuentos para niños Por más que uno conozca al final, siempre tienen valor volver a escucharlos Exactamente Pero creo que efectivamente hay un nuevo tótem en la Plaza Canadá Después de muchas idas y vueltas Y creo que cuanto más uno sabe de todo el contexto O de todas las historias que hay atrás de cualquiera de estos elementos que nos rodean en la ciudad Es mucho más rico poder enfrentarse a ellos Sí, es súper interesante porque además seguramente muchísimas personas lo han visto Y nadie sabía, digamos, cuál era el origen Y la verdad es súper interesante Ah, bueno, ojalá lo puedas ver pronto Y Faka, ¿cómo fue la recepción? ¿Tuviste ahí en la proyección del film? ¿Cómo fue, digamos, el festival que estuvo bueno? ¿Cómo fue la recepción de tu film? ¿Cómo lo sentiste? Fue maravilloso Siempre presentar una nueva película es como, no sé Para mí es casi como tener un hijo, te digo Porque es mucho tiempo de gestación Y uno, por lo menos yo Claro Si bien ya tengo varias películas en mi haber Siempre es como la primera vez, ¿viste? Es de muchísima exposición Los directores de cine todo el tiempo Hacemos cosas que necesitamos la aprobación o no de los otros O sea, la mirada de los otros es muy fuerte Es fundamental, claro Es fundamental Entonces estamos siempre pendientes de esa primera reacción Que es la primera proyección Bueno, bueno Y bueno, fue a sala llena Y yo creo que a la gente le gustó mucho Y esto también me da expectativas para poder estrenarla Por lo menos en los espacios incas Eso te iba a preguntar Para los documentales es como muy difícil la salida en sala ¿Y cómo viene? ¿Tenés algún... ¿Ya tenés definido algo? En cualquier momento vamos a tener novedades Bueno En el verano se puede ver Totem en el Gomón Bueno, bien Cualquier cosa vamos a volver a llamarte Para que nos vuelvas a contar sobre el estreno y todo Ahora Te agradecemos la comunicación, Franca En serio, por contarnos un poco de la peli Por contarnos un poco del festival Sobre todo de esta cuestión del pueblo originario Montando algo en el medio de la ciudad ¿No es cierto? Exacto Bueno, muchas gracias, Franca Un beso muy grande Y gracias de verdad por difundir nuestros trabajos Porque si el cine no se difunde Nadie va a verlo Bueno Así que muchas gracias Para eso estamos, gracias Adiós Adiós Bien, ahí pasaba Franca Gansol Es directora del documental Totem Sin subtítulos En tu idioma